Ven, desnúdate, sabes qué hacer Cuando hablamos de placer voy a comparecer Ante el balcón de tus oídos y a tu parecer Los dejaré gritando hasta el avanecer Ven, desnúdate, desnúdame La mejor marca de ropa que conozco se llama tu piel Y no hay mejor pincel que la imaginación El respeto, el amor en conjunción Con un tal colchón Ven, no te avergüences, no tengas miedo, es solo sexo Empecemos con un par de besos Caricias, mordisquitos, susurros y piel de pollo También me vale, aquí te pillo, aquí te follo No hay problema